... Vomitaba líquido verde, hablaba con voces extrañas y en idiomas desconocidos. ¡Fuelta ahora en el nombre de Jesús, te lo arriesgamos! ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! ¡No te duermas ahora, dame tu nombre! Espíritu de odio y de renuncia. ¡Se suelta! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sáliza! ¡Cristo manda! ¡Cristo manda! ¡Cristo manda! Tenía alucinaciones y juraba que era perseguida por una nena muerta llamada Amanda. Sada y Jimena eran los otros dos espíritus diabólicos que habitaban en su cuerpo. ¡Cristo manda! 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 La misericordia de Dios entra a tu vida, entra a tu vida, la misericordia de Dios entra a tu vida, la misericordia de Dios entra a tu vida, la misericordia de Dios entra a tu vida. Según su familia, los médicos y psiquiatras no encontraron respuesta. Un obispo debió realizarle más de un exorcismo para poder sacarle los demonios. Ficción o realidad, enfermedad o fenómeno sobrenatural, locura o maldición. Según quienes creen, el exorcismo es un conjuro de oraciones para apartar a las manifestaciones demoníacas que se apoderan de las personas débiles. La historia que conocerá ahora se sitúa en ese complejo y polémico territorio. Que está entre el cielo y la tierra. La joven desaforada que grita en este video casero se llama Noelia. Esta chica de 15 años creció normalmente junto a sus padres y sus dos hermanos menores en el barrio de Santos Lugares. Hasta que un día comenzó a sufrir unos extraños ataques. A los 14 años yo ya empecé a sentirme mal. Que mis compañeros le contaron a mi mamá que yo hacía cosas raras en el aula. Cuando llevaba al hermano le decía, no, ¿y qué te pasa? Me quiero ir, mamá, me quiero ir, me quiero ir. Y ahí me enteré que ella en su aula veía a un angelito, me habían contado y caminaba de un lado a otro. Noelia había comenzado a tener ausencias y visiones extrañas. Pasaba el día descompuesta, vomitando a chorros un raro líquido verde. No tenía hambre y pesaba cada vez menos. Sus padres comenzaron a creer que su hija había enloquecido o que bien se trataba de una anorexia nerviosa. Nadie nunca se imaginó que podría tratarse de una posesión del diablo. Y se le internó con 37 kilos en su bizarreta para recuperarla de la baja, del bajo peso, queréndole tratar de una anorexia, en donde nadie pudo determinar. Porque no se privaba de cuando tenía hambre de poder comer. Lo que pasa que esto que estaba adentro la hacía vomitar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lejos de mejorar, Noelia comenzó a sufrir nuevos síntomas. A los vómitos y los desmayos se le sumaron las alucinaciones. Noelia afirmaba tener visiones. En todo momento observaba que la perseguían una madre vestida de negro, una nena de 8 años y un bebé. Las tres personas las seguían a todas partes, pero solo Noelia las podía ver. ¿Y cómo se llamaban? Sada, Amanda y Simena, con X. ¿Y hablaban con vos? No, no, pero yo las veía. Después veía que a la nena, yo entraba al baño y en la bañadera estaba llena de agua, lo veía yo, ¿no? Y ella ahora no sé, la nena, pidiendo me ayuda a mí. Yo estaba, por ejemplo, llorando en el baño porque me sentía mal y veía que ella me daba la mano para que la ayude. Y era horrible la cara, horrible, horrible. Las alucinaciones ahora se habían vuelto más profundas. Las dos mujeres y el bebé que ella veía ahora le hablaban y la tocaban. Y cuando a la mujer esta le tocaba que la agarraba los tobillos... Sí, me tocó acá una vez y me quedó la mano marcada. Aunque no lo creas. Te quedaron los dedos... Rojo. ...de Amanda marcados. De la mamá. De Sada. De Sada. Me decía, mamá, me quema, me quema, me quema. Y yo, no, ya no hay nadie. Y yo que no, no lo puedo ir, no, todavía no lo puedo entender ni ahora. Y tenía las manos marcadas. Una cosa terrible. Entonces ahí empezó a bajar en cuatro patas de la cama, a subir, a chorrear baba, a hacer... Cosas rarísimas. Y se golpeaba la cabeza al piso, hablaba en ese idioma raro y escribía otra vez con las muñecas. Hacía así y se golpeaba tum-tum, pero con todo. Yo no la podía parar. Era como que yo quería hacer una laguna, algo de agua. ¿Y tiene una explicación lo del agua? Y ya mamá, ya murió la...